En la actualidad, el cine latinoamericano busca resaltar cada vez más, compitiendo con grandes producciones internacionales. El cine peruano no se queda atrás y si bien muchas producciones nos dan mucho que pensar, a lo largo de su trayectoria hay muchas películas que atravesaron fronteras. Así que, bienvenidos a Cinema Geeks. A continuación te mostraré 7 películas peruanas que no debes perderte. 1. Gregorio Nos narra el conflicto que sufre Gregorio al mirar junto a su familia desde la sierra peruana hasta la indomable ciudad de Lima. El destino traicionará las buenas intenciones del padre de Gregorio y después que éste muera, el niño se enfrentará a la vida en la calle y sus dilemas. Ganó premios en el Festival de Cine de Bogotá y fue en Madrid que se hizo con el premio Medio Exterior del Festival Internacional del Cine Iberoamericano. 2. La ciudad y los perros Francisco Lombardi fue el responsable de dirigir esta exitosa adaptación de la obra de Mario Vargas Llosa. La historia se desarrolla en el Colegio Militar Leóncio Prado de Lima, un espacio donde se presentan condiciones de la vida duras para los jóvenes estudiantes, quienes han desarrollado códigos internos y lealtades particulares, en paralelo a las estrictas normativas militares. Con un elenco sólido y una dirección bien llevada, presenta una de las escenas más recordadas del cine peruano. No me mire, cadete. ¿Quiere que le regale una fotografía mía, calato? Ganó el premio Interfield Award y en el Festival Internacional de San Sebastián ganó la concha de plata a mejor dirección. Número 3. La boca del lobo Un filme muy importante para la historia de Perú, retrata la forma nítida e históricamente precisa uno de los periodos más violentos en ese país, el apogeo de Sendero Luminoso. Narra los esfuerzos de un batallón del gobierno para mantener el control en el pueblo de Chuspi, dominado por la violencia terrorista. El enemigo, no obstante, parece invisible. Ganó el premio del jurado en el Festival Internacional de San Sebastián. También formó parte de la selección oficial del Festival de Cine de Berlín. Número 4. Juliana En 1988 también se estrenó otra joya del cine peruano, Juliana, otra cinta cargada de visión social. La pequeña niña huye de casa por los malos tratos de su padrastro y en la calle se enfrenta a una severa marginación. Para poder ingresar a una pandilla de niños indigentes, Juliana decide cortarse el cabello y vestirse como varón. Ganó el premio UNICEF en el Festival Internacional de Cine de Berlín y el premio de la mejor audiencia en el Festival Internacional del Cine de Toronto. Número 5. Días de Santiago Ganadora de ocho premios internacionales, fue escrita y dirigida por José Méndez y protagonizada por Pietro Civile. Narra la historia de Santiago Román, ex soldado de 23 años que ha vuelto a Lima después de años de haber luchado contra la subversión terrorista, el narcotráfico y en la guerra contra Ecuador. Santiago encuentra en Lima una ciudad hostil, caótica, decadente y a una familia que refleja parte de la misma ciudad. Con la mentalidad de un soldado buscará establecer su propio sentido del orden. Número 6. Huayna Pacha Narra la dolorosa espera de un par de viejos nativos de la región de Puno, cuando su hijo se muda a la ciudad para trabajar. Esta partida marcará un signo funesto para los viejos, que mantienen en su lengua y su convicción una sabiduría ancestral en peligro de perderse. Oscar Catacora filmó esta importante pieza totalmente en Ido Maimara. Debutó en la edición 2017 del Festival del Cine de Lima y en el Festival de Guadalajara ganó tres premios, incluyendo mejor ópera prima y mejor fotografía. Menciones honrosas Mada Inusa Tinta Roja ¿Sabes cuál es la diferencia entre ese asesino y tú? Tú lo pensaste. Él lo hizo. Las Malas Intenciones Cuando no es que el hermanito a mí no me van a poder votar, porque yo ya voy a estar muerta. El Limpiador ¿Depende de en qué? Depende de cómo te fueras. Retaba. Número 7. La Teta Asustada Ambientada en los años del terrorismo en el Perú, narra los esfuerzos de Fausta en contra de una rara enfermedad de nombre La Teta Asustada que fue transmitida a través de la leche materna y que se creía infectada a mujeres que fueron abusadas durante el embarazo. Es la segunda película de Claudia Llosa. Constituye una de las más reconocidas de la industria cinematográfica del Perú. Hasta la fecha es la única película peruana nominada a Mejor Película Extranjera en los premios Oscar de la Academia. Y aún Ariel de Plata como Mejor Película Iberoamericana en los premios de la Academia Mexicana. Gana otra decena de premios en todo el mundo. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Me gustaría hacer otro top con las películas de otro país. Así que hazme saber en los comentarios. Soy el Diego P y nos vemos en otra oportunidad.